Desde Cruz Roja Juventud queremos agradecer la solidaridad de todas las personas y empresas que han colaborado con nuestra campaña de juguetes Sus Derechos en Juego. En total hemos conseguido repartir más de 119.000 juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas para más de 59.000 niños y niñas de familias en dificultad social. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el compromiso de más de 2.850 personas voluntarias de Cruz Roja que se han volcado para repartir la ilusión en los hogares con más dificultades. Gracias por hacer realidad más de 59.000 sonrisas.